Yo no sé Que le hice al destino Pa' que fuera tan cruel con mi vida Al igual que cualquiera del mundo Ser feliz es lo que yo quería Yo tenía una joya preciosa De esas que nunca, nunca se olvida En su mente y la mía mucho tiempo Un castillo estuvo dibujado Era grande el amor y por eso Ante Dios decidimos llevarlo Con el tiempo vendrían bendiciones Para así nuestro amor reforzarlo Que bonito era todo ese tiempo El castillo su forma tomaba Pa' adelante será el pensamiento De dos almas que tanto se amaban Empezaba a cumplirse ese sueño Aquel que tantas veces se hablaba Y cuando más decencia completo Y felices las cosas estaban De repente de un momento a otro Un pilar al castillo faltaba El sueño se volvió pesadilla Y el palacio se volvió pesadilla Y el palacio se me derrumbaba Imposible para mí era creerlo Imposible para mí era creerlo Ese golpe no me lo esperaba La inocencia de los retoñitos Y el dolor en mi alma aumentaba Al sentir de su lado la ausencia De aquella nuestra joya dorada Que difícil seguir en el mundo Con un golpe que marca la vida Dicen que el tiempo lo cura todo Yo les puedo jurar que es mentira Al ver otros castillos completos Sin querer el recuerdo sea viva Yo no sé qué le hice al destino Solo sé que el dolor no termina Solo sé que el dolor no termina